La Secretaría de Vialidad estrenó tres pantallas de LED que servirán para informar a los automovilistas sobre posibles bloqueos, embotellamientos, circulación cerrada y rutas alternas, según explica el titular de la Secretaría de Vialidad. Tecnología de punta son las pantallas de información más modernas del país, empezando a informar a la gente, por ejemplo, si hay algún bloqueo por algún choque, alguna inundación, alguna manifestación o hasta algún arcobloqueo. Estamos en Lázaro Cárdenas. Asimismo, hay otra pantalla ya instalada en Avenida Alcalde, una tercera más en López Mateos al ingresar a la ciudad. Se adquirieron tres pantallas con una inversión de tres millones de pesos que fueron colocadas en distintas zonas de la ciudad y ya entraron en operación. Lázaro Cárdenas